Somos la gente Mano pa' arriba Gente de zona Mano pa' arriba Así es como funciona A quien va a ir a matar O va a ir a eliminar Si ya está de matar Que yo soy el animal A quien va a ir a matar O va a ir a eliminar Si ya está de matar Que yo soy el animal Cantera dice que cuando canto Las mujeres salen Tremenda cola y una pila Que soy número uno Y no me meto en balacera Lo saben que fue altera Cantera dice que cuando canto Las mujeres salen Tremenda cola y una pila Que soy número uno Y no me meto en balacera Lo saben que fue altera Por eso vengo aplicando sentencia Mientras a usted se le remete la conciencia Perdiendo el tiempo y florando clemencia No tengo esto llorando Lo están matando en la impaciencia Ni si por debes quien te canta el chamaco No creo que no tiene tu talento A razón Si te dejo guarda ya por un rato Pero al final el cuento te lo aplico No tanto Dale Represión 100% yo el plomo Lo que he logrado Lo he logrado solo Jueguen con la cadena Dejen ya tranquilo al mono Corre con la cadena Lo saben que fue altera Cantera dice que cuando canto Las mujeres salen Tremenda cola y una pila Que soy número uno Y no me meto en balacera Lo saben que fue altera Por el momento Yo soy el líder de este movimiento Poniendo bomba, corazón y talento Es que tú sabes que me pasamos en el movimiento Para activar el momento Dale A la cadena No te vayas 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 Repítalo la gente mía A ti te va Vaya ¿Quién te lo diría? Coge Que tengo libertad en todo Venga con guapería Repítalo la gente mía Sigo adelante Jacob Dejándote en la marca Alessandro Compone con lo que me sobra Pro Y lo que usted se abra Sigue matando A ti te va Vaya ¿Quién te lo diría? Coge Que tengo libertad en todo Venga con guapería Repítalo la gente mía A ti te va Vaya ¿Quién te lo diría? Coge Que tengo libertad en todo Venga con guapería Repítalo la gente mía Jacob Y alessandro Los monarcas Que tengo libertad en todo Venga con guapería Gente de zona Nando Nando Pro Que tengo libertad en todo Venga con guapería Vamos allá Te falta corazón Te falta melodía Te falta talento Y te falta la guapería Ok Ahí na' más Ricos por Everia Alessandro Seguimos enteros Prendan la luz Que los tenemos ciegos Siego Tienes ¿Por esto? Sigue ¿Por qué? No